Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, arribó a la segunda actividad programada en su gira de trabajo del viernes 30 de septiembre, alrededor de las 3.30 de la tarde, acompañado del ciudadano gobernador del estado, Roberto Borges Angulo, así como del secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, Dionisio Pérez Jacome. Ahí, en el inicio del puente elevado de la avenida Constituyentes de Playa del Carmen, que opera como los otros dos restantes desde mayo pasado, hicieron primeramente un recorrido a pie por la obra para posteriormente y de manera inmediata, develar la señalización que en los hechos significó la formal inauguración del sistema vial. Posteriormente fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, quien explicó algunos de los motivos que hicieron necesaria la obra, que hoy es una de las más importantes del estado en materia vial. La Playa del Carmen, por ejemplo, es ahora una ciudad densamente poblada, un lugar muy distinto de como era hace pocos años. Esto ha requerido una construcción acelerada de vialidades, que sin embargo, después de un tiempo, requieren una infraestructura de nivel superior, que permitan una circulación más ágil y desahogue los cuellos de botella que llegan a formarse de manera natural por el crecimiento del número de automóviles. Esta obra tiene capacidad para atender la circulación diaria de más de 28 mil vehículos y cuenta con rampas de entrada y salida en las avenidas principales de Playa del Carmen. Contribuye a sí mismo a eliminar puntos de conflicto y evita que el flujo de turistas que recorren la zona congestione el tránsito local, por lo que el paso por la ciudad será más seguro y eficiente. Con obras como esta, el gobierno federal sigue apoyando el desarrollo del estado, como lo ha venido haciendo a lo largo del sexenio. El gobernador del estado, por su parte, agradeció el apoyo de la federación al desarrollo necesario y urgente de Playa del Carmen. Los pasos a desnivel son prácticamente un corredor de segundo piso de 4 kilómetros y beneficiarán no sólo a 230 mil habitantes de Playa del Carmen, sino también a 8 o 9 millones de turistas al año, dijo el gobernador del estado. Nuestro reconocimiento por estas constantes y muy productivas giras de trabajo que sostiene el presidente Calderón en nuestro estado. El día de hoy estamos logrando inaugurar formalmente estos pasos a desnivel que, como platicábamos con el presidente Calderón, es prácticamente un segundo piso de casi 4 kilómetros de longitud. Una obra en la cual se destinaron 462 millones de pesos, en beneficio no solamente de los habitantes de Playa del Carmen y de Solidaridad, que tanta necesidad tenían de contar con una mejor vialidad que cruzara nuestro municipio, sino de más de 8 o 9 millones de turistas que utilizan esta carretera al año y que requerían de una infraestructura para aligerar el tráfico vehicular de la entrada al municipio de Solidaridad. En la inauguración de los pasos a desnivel se dieron cita solo un par de centenares de ciudadanos, pero los anuncios de mayor inversión fueron importantes y repercutirán en la vida cotidiana de todo el estado, como una mejoría palpable. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, dio a conocer durante su intervención que solo en el presupuesto del año 2011 están previstos para ser ejercidos más de 1.100 millones de pesos, gran parte de ellos a obras carreteras. Como ustedes saben, desde luego mejor que yo, estos tres grandes pasos a desnivel que constituyen todo un circuito, todo un sistema vial elevado, permiten liberar cruces de avenidas muy importantes. Quiero comentarles algunas de las cosas que estamos haciendo por Quintana Roo, particularmente en esta materia, pero también en muchas otras en infraestructura. En lo que yo he estado el presidente de la República, es decir, todavía sin considerar este año 2011, sé que es el que más dinero le estamos metiendo a Quintana Roo. De 2007 a 2010, invertimos 3.600 millones de pesos en construir o modernizar 627 kilómetros de carreteras y caminos, tan solo en Quintana Roo. Vamos por más, desde luego, este año estamos destinando a Quintana Roo, a la Riviera Maya, más de 1.100 millones de pesos, eso tan solo en el 2011. El objetivo es modernizar, construir 7 carreteras y 6 caminos rurales o alimentadores, construir o modernizar. Seguiremos trabajando en ampliar las carreteras de Ozuco a Tsiuché, y de Tsiuché a Lázaro Cárdenas, otra es, pueden subir la carretera de Jum a la Unión, y la que va también de Ideal a Cantunilquín. Enhorabuena pues para todos, y que sea de provecho para todos ustedes. La inauguración de los pasos a desnivel, que también se conoce ya como el Boulevard Playa del Carmen, significa para el futuro inmediato de nuestro estado, el factor de crecimiento del potencial turístico de toda la Riviera Maya, y la mejora en el enlace vial entre el norte y el sur de Quintana Roo.